Este personaje, ya lo comenta, fue confeccionado realmente para los niños, ¿cuál era la reacción de los niños hacia su persona? Yo creo que los niños fueron los que me salvaron de tantas cosas, porque eran los que me apoyaban. Yo salía del pabellón y toda la chamaquería se me iba encima, por los dulces, por lo que tú quieras, porque les gustaba el payaso, personificado en un luchador, porque traté de ser amable siempre con todos, y hasta lo que siembras cosechas, hay gente que me dice, oiga, le voy a comprar una máscara porque usted me dio una paleta. Hay una anécdota muy bonita, un día en Piedras Negras, Coahuila, me dice un muchacho, dice, ya no me gusta la lucha, señor, dice, pero un día usted tuvo un detalle, mi papá vendía máscaras en la arena, y se quería mostró un dulce, mi papá no tenía dinero, dice, ahorita que salga el supermuñeco, le pedimos. Entonces, que cuando salí, dice ese hombre ahora, que era un niño de ocho, diez años, que muñeco, muñeco, me das dulce, le abrí la bolsa y le dije, sí, agarra los que quieras. Entonces, agarra más. Entonces, los niños, papá, te gusten, que le di el dulce al niño. Me colgué la bolsa, subí, se me olvidó. Ese hombre ahora está en Igrepaz, en Estados Unidos, casi con lágrimas en los ojos, su papá murió, y él me dice que nunca se le olvidó ese detalle, y me compró una máscara. Entonces, todos esos niños de esa edad se acuerdan mucho de mí, por eso, por esos detalles del dulce, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, nunca, un día oí a un tipo, y dice, oye, se gastan cuarenta, cincuenta pesos en dulces, yo ya no les aviento. Cada quien. Da las cosas sin esperar nada a cambio. Dalas de corazón, si no, no las des. Esa siempre ha sido mi filosofía. También, no le tengo envidia a nadie, nunca he sido rencoroso con nadie, para mí no existe el odio. Yo creo que por eso, cuando alguien tiene esa envidia, ¿por qué él tiene eso? Qué bueno que le vaya bien. ¿Por qué él tiene una camión de tu último modelo? ¿Por qué él tiene casas? Qué bueno, no sabes lo que ha pasado para llegar, para que se gane eso. Creo que esa cosa que ya lo traigo, ya lo tienes de herencia. No tienes que envidiar a nadie. Tú eres tú y ya. ¿Quién va a tener el éxito? Todo depende de ti, de lo que tú logres. Señor, comenta a lo largo de la plática, todas estas dificultades abajo del rim, con gente de administración de pantalón largo, con compañeros de profesión. ¿En qué momento Supermuñeco supera todas estas dificultades de tener que enfrentarse abajo del rim a todo este tipo de gente? ¿En qué momento Supermuñeco se gana ese respeto de compañeros, que a veces es tan complicado? ¿En qué momento me lo gano? Mira, desde el principio, un día entré igual a Guerrero, igual, todavía no entraba al pabellón. Y un estúpido entro y me dice, mira, ahí viene Capulina, y le puse un puñetazo en la cara. A mí me respetas. Cuando entro la primera vez con la máscara del Supermuñeco, al luchar por primera vez, se empiezan a reír, ¿qué hay ese payaso? ¿Quién es? Me arranco la máscara, pero yo ya había luchado con el sanguinario, y sabían de los pantaloncitos que tenía. ¡Ay, eres tú! Entonces, cuando Wagner me arrastra en Novolaredo, y nos volvemos a encontrar la otra semana, y ya le metí los puños, y ¡máteme! Y entonces, ahí yo pienso que cuando un tipo me andaba suplantando, y lo negaba, y lo encontré con todo el equipo, y se estaba riendo, le dije, defiéndete. Y no fue fácil, el no dejarte que si alguien te metía un raquetazo a tu medida, se lo regresaba, que alguien me pateaba fuerte, se lo regresaba, patadas en la espalda, todo, por eso estoy muy lastimado, pero, creo que te debes de imponer, yo creo que te vas ganando el respeto, y aparte que respondas arriba del ring, luchándole, echándole, poniéndole corazón y valentía a lo que hagas, pero sobre todo, yo creo que, la base primordial del supermiñaco, fueron todos los niños, caía yo a del ring, y ellos mismos me subían, le digo, pero, me déjenme agarrar el aire, de verdad, era una cosa bien bonita, y hasta la fecha, ahora ya, un día, ya, hace, cinco, ocho años, estaba en un festival en Toluca, y llegó un tipo lleno de, de los luchadores, lleno de espuma, le digo, oye, ¿quién te echó la espuma? Los niños, le digo, seguro, iba yo con, de pareja con Robotman, contra los payasos, le digo, ¿seguro que los niños? Sí, 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 si tú no te impones, pues te pisan, entonces, salgo, del, al festival, era, era para la calle, y me dice un tipo muñeco, volteó así, y me vacía la espuma, un borracho, y agarré, y le di un aventón, que lo mandé de espaldas, y hasta botó la caguama, entonces, estaba con unos borrachos, ahí, como cuatro o cinco, dije, se va a armar la, la bronca ahorita, y le dije, vente a divertir, no seas estúpido, en otras palabras, vengo a, a luchar gratis, si me agredes, así, pero antes, cuando ya me aventó la espuma, primero estuvo el aventón, y después me quité la espuma, del coraje que yo tenía, y nada más fue poca, entonces, si tú no te impones, si yo dejo que me llene de espuma, y entonces, ¿de qué sirve tantos años de entrenamiento? tanta defensa personal, tantas lágrimas, tanto de pasar de los exámenes, o no tienes, los suficientes pantalones, para sostener, lo que tantos años te costó, pues estamos mal, ¿no? entonces, cuando lo aviento, yo pensé que se me iban a aventar, ya, ya, súbete, muñeco, no te enojes, le digo, no, que respete, porque no soy pelele de cualquier, no, les dije hasta la despedida, en groserías, en todo, me subo, al rino, y le digo a Robo, un man abusado, se van a armar los trancasos, ¿qué? ¿qué? ay, compadre, bueno, total, volteo, ya no estaban, dije, en la torre, ya se fue por la pandilla, este güey, ni modo, entonces, este, termina la lucha, bajo, y le digo abusado, espalda con espalda, cuando vi estaba yo solo, y quiero mucho a mi compadre, pero también entiendo que debe cuidar su integridad, no es su bronca, y me le voy a, este, veo que vienen unos tipos, me hice una foto, pero dije, no voy a traer una punta, algo, yo le veía las manos, una foto, ya no te enojes, ya nos llevamos al borracho de mi cuñado, órale, ya me tomé la foto, me metí rápido, porque, no es, es que hay de luchadores a luchadores, entonces, si no te sabes defender, si crees que la lucha es payasada, que muchos están equivocados, si, si no te ha costado, pues no te vas a defender, o no tienes los recursos para defenderte, un día aquí en la Merced, un tipo, le pegó un luchador, omito nombres, para no lastimar susceptibilidades, y le dijo, este, el luchador reta al cuate ese, y el cuate ese, hasta con la varilla de las calcetas, le pegó, no quiero decir su nombre, entonces andaba diciendo el tiempo, mofándose, todos me conocen aquí, sin la máscara, eh, pinches luchadores, yo les pongo en la torre, que hablando, me dice mi sobrino, hay un tipo que anda hablando, que le va a poner en la torre, a todos los luchadores, me enojé mucho, todo lo enfrenté, le dije, ¿qué andas diciendo qué? no, con usted no es jefe, la bronca, es que se me retó, y que no sé qué, que es papá de una famosa, y que no sé qué, y le digo, ten cuidado con lo que dices, ven, aquí arreglamos las cosas, no andes hablando, esos son payasos, yo soy luchador profesional, y yo sí soy luchador derecho, no, que jefe, discúlpeme, no, no vuelvas a hablar de la lucha, jamás se metió, pero si el tipo, luchador, no sé qué sea, payaso, lo reta al tipo, no sabe que el cuate, fíjate, supe después que acaba de salir del reclusorio, están acostumbrados a pegarse diario, y lo retas, no sabemos quién está atrás, entonces me da mucho coraje, que ahora, ya al luchador lo agarran de payaso, lo agarran de, de pelele, pero el luchador de antes era un respeto, yo me acuerdo que llegaba un solitario, un valentino, un Wagner, un marco, la gente se abría, imponía, imponía, en esta parte que nos comentaba, ya comienza la popularidad del super muñeco, qué viene después del pabellón azteca, qué viene después de esta... viene la tri... se acaba el pabellón azteca en el 89, piensan que se acaba el super muñeco, entro primero a la arena México, desde antes había yo entrado en un homenaje a Valente Pérez, la gente me recibe muy bien, vuelvo a entrar a la arena México, a todos los promotores que me adquirieron y que me dieron trabajo, muchas gracias, me salgo... Perdón que lo interrumpa aquí, antes de saltar ya, porque posteriormente al Consejo de Comunidad del Chalibre llega a AAA, cómo vive esta etapa en la arena México, tiene un triunfo importante ahí por las máscaras, cómo se vive esta etapa, y al final cómo es tratado tanto por los compañeros como por la misma afición de las arenas del circuito coliseíno. Pues normal, mira, son compañeros, no es alguien que... hago amistad con algunos, pero no creas que en la arena México me recibieron, ¡ay, qué bueno que entró! No, hay envidias, hay molestias como en todo, es lo que te digo, yo nunca he ido con el afán de quitarle el lugar a alguien, jamás, o sea, tú sube a trabajar con lo que tú tienes, con lo que traes acá adentro, dentro del alma, es lo que tú vas a proyectar, yo creo que por eso la gente me ve como el tío, el abuelo, el amigo, el hermano, yo creo que ese es el cariño que te vas ganando, no importa el lugar, el otro día un tipo, también omito su nombre porque, pseudo periodista para mí, que dice, oiga, va en una primera lucha, venía el villano tercero en la camioneta también ese día, y nada más movió la cabeza el villano cuando me lo dijo, le digo, le voy a decir una cosa, le digo, ¿usted sabe cuántos quisieran ir en una lucha, en leyendas, en una primera lucha? Se quedó callado, el villano nada más movió la cabeza, no importa en el lugar que vayas, la gente, si va a ir a verte, y si te va a agradar, y si le va a agradar tu trabajo, lo va a aplaudir, y si no te va a chiflar, y tú lo sabes cómo es la arena México, sin embargo, esa noche, la última, del 2019, la gente, híjole, quería yo llorar del recibimiento que tuvo conmigo, entonces, eso te lo llevas aquí en el alma, te lo llevas con todo el cariño, ¿no? porque estuve en una primera, no lo sé, y he estado tres veces, no me interesa, o sea, tú sigue caminando, sigue echándole ganas, sigue poniendo de tu corazón, de tu alma, es lo que te digo, amar y querer a la lucha libre, es muy diferente, a ser payasadas, a ponerme una máscara, a decir que soy luchador, o es como si ustedes, llegaran enmascarados, oiga, es una falta de respeto, ¿no? pero cada quien, yo respeto, cuando llega un tipo enmascarado, a entrevistarme, si me saca de onda, ¿no? pero digo, ha cambiado la lucha, ni me voy a amargar tampoco, porque he ido a provincia, y hay un montón de chavos, que se ponen una máscara, y te entrevistan, entonces, cada quien, ahí debe de haber respeto, a su propia persona, si yo no soy luchador, si yo no estoy preparado, ¿cómo voy a llegar, enmascarado, a hacerte una entrevista? Pero cada quien, tiene su forma, y sus ideas, en su cabecita, ¿no? Con la llegada, a la Arena México, a la Arena Coliseo, me imagino, se cumple también, este sueño, que nos comentaba, al principio, después de haberse asomado, por esa rendijita, para poder ver a los luchadores, ahora estar presente, ya arriba del cuadrilátero, les repito, también vienen triunfos, importantes, y quién es quien lo, quien lo trae, a la Arena México, primero el señor, Guadalupe García, después el señor, Irizondo, que hace lucha, los domingos, me enfrento, a las tortugas, niñas, caen las tortugas, niñas, en la Arena México, con mis exparejas, y con Coliseo 2000, vamos a Monterrey, le tumbamos las máscaras, a los Thundercats, no sin antes, el gran, el gran personaje, que estaba bajo la máscara, de León, que era Cuauhtémoc Torres, un luchadorazo del norte, fueron muchos triunfos, entro a la AAA, me corono campeón nacional, dos veces, una con el Hijo del Santo, un paz descanse, el Ángel Azteca, otra con Octagoni, Rey Misterio Junior, el campeón de WWF, entonces, muchas satisfacciones, muchas, muchas máscaras, cien máscaras en mi haber, gente importante, el médico asesino, el huracán Ramírez, el cadáver, los payasos, el negro, el verde, el más importante, el rojo, importante en el aspecto, de que era el líder de ellos, cabelleras 40, Scorpio, Indómito, Espanto Junior, que fue el primer pentagón, Tony Sirio, Luis Sirio, no solamente cuento las, las importantes, Jojo Garduño, y tantas y tantas cabelleras, la misma cabellera del Coco Rojo, la del México Asesino, híjole, cabelleras significativas, pero también que te llevan dentro del alma, entonces, te quedas con ese sabor, que viene más adelante, solamente Dios sabe, no sé, pero, nos estaba platicando una etapa importante, ¿cómo se da el nacimiento del trío fantasía, que al final también mucha gente recuerda esa etapa? ¿Cómo se da esta? Todos creen que empezamos juntos, no, primero cuando tiene el éxito el supermuñeco, y se da cuenta el señor José Zárate, hace el relámpago dorado, luchaba así, le convierten en el superlatón, él le impone el equipo, porque hasta le daba pena entrar con la máscara de orejas, se ponía una toalla, le digo, ¿quiere el personaje? te va a dar, y vamos a juntarnos para los chavos, después nos unen al tigre de bengala, luego a Dardo Aguilar, pero no, los niños se iban con nosotros, nada más, entonces, el tigre de bengala, le lleva, vuelvo a lo mismo, a las envidias, inclusive hacía así, para que le llamara la atención, y creo que, ya lo que traes, lo traes, cuando nos enfrentan a los misioneros de la muerte, deja el, el equipo, el tigre de bengala, y se lo dan al gato Aldana, que es el actual Pinocho, ya se lo dan, nos hacen el trío, empezamos a, pero no fue fácil para el gato, lo tuvieron en terceras, en semifinales, todo un año, lo mandaron a San Luis Potosí, un año, hasta que abogan, por él, y nos lo juntan, yo nunca, mira, desde el primer momento, cuando él me dijo, oye, mira, te vamos a juntar con esto, yo nunca dije no, porque si yo, yo era la estrella, en ese momento, yo hubiera dicho, sabes qué, yo me salgo, si entran estos, y los hubieran borrado, sin embargo, nunca lo hice, es lo que te digo, envidias, corajes, o, no, o sea, por qué, por qué esto, aunque, hay una cosa, hay una cosa que se llama agradecimiento, y tienes que reconocer, es como si yo digo, es que yo soy mejor que el santo, no es cierto, es que yo soy mejor que mil máscaras, no es cierto, cada quien tiene su lugar, y cada quien, el público es el que manda, el público, no hay otra, y el público te acepta, o no te acepta, hay gente que es buenísima, en un gimnasio, pero sin embargo, sube al ring, y la gente no los pela, y hay gente que es malísima, y la gente los quiere, no, entonces no sabemos, te digo, nunca, nunca fui de, inclusive, yo siempre abogué por ellos, y que, señor Benjamín Mora, mire mis parejas, ese señor de aquí, llévenos, y que esto, pero hay una cosa, que se llama agradecimiento, si no lo tienes, y si no, si tú no reconoces, quién es el líder, adiós, ni tú me necesitas, ni yo te necesito, que Dios te bendiga, déjame decir, hoy en la mente de Super Muñeco, todavía está, llevarse esa máscara, su vitrina, hoy Super Muñeco, sueña todavía, con tener esa lucha, frente a Super Pinocho, mira, Super Pinocho, nunca va a perder su máscara, te voy a decir, porque, en Monterrey, ya lo firmaban, llegó el señor Figueroa, no le había dicho, que yo iba a estar presente, Roberto Figueroa, de Multimedios, de Monterrey, dice, viene una, viene el aniversario, de la Coliseo, tenía el contrato, hay tanto, para el perdedor, órale, buena cantidad, eh, cuando me ve Pinocho, yo ya estaba sentado, ahí en el restaurante, se sale, le dice, no, dice, no, no te firmo, entonces, a veces, ¿cómo te dijera? ¿te quieres dar a anotar? ¿quieres que tú, ser el líder, mira, arriba del cuadrilátero, no hay compadrazgo, no hay amigos, no hay nada, yo lo he comprobado, ¿sí? y, tú vas a defender tu personaje, él va a defender el suyo, entonces, no va a aceptar nunca, entonces, ¿para qué seguimos? No, ese es darle a tole, con el dedo a la gente, no tiene los pantalones suficientes, sabe mis defectos, sabe mis lesiones, yo también sé, donde le duele, entonces, pues, ¿para qué más, no? Sería, no, decirte mentiras, decirte, no, así va a aceptar, no, no va a aceptar, él sabe que cualquiera de los dos que pierda la máscara, esta máscara mágica, me la quito, la gente me va a olvidar, porque no tiene las características, ni la juventud necesaria, hay cuanta y cuanta gente se ha quitado la máscara y se hunde, se olvida la gente de él, lo decepcionas, ¿no? La máscara es una magia, muchos la han perdido y se la siguen poniendo, y la máscara los vuelve a abrazar, y la bendita lucha libre los vuelve a abrigar en su regazo, y siguen vendiendo sus máscaras y siguen, gracias a la bendita lucha libre. ¿Por qué sale del Consejo Mundial de Lucha Libre? Porque soy aventurero, me gustan las, a mí, todas, mi agradecimiento para el señor Francisco que murió, Paco Alonso, me salí porque me gustan las aventuras, como muchos se salieron, me salí de AAA, porque me ofrecían otras, otras, pues otras, cosas que me convenían, me engañaron, que no me las cumplieron, pero no pasa nada, sigue con tu cariño. ¿Dónde salió después de AAA? Después de AAA estaba Promo Azteca, de ahí me salí, me prometieron muchas cosas, las cuales no llegaron a cumplirse, se acabó la empresa, me hice independiente, no pasa nada, yo creo que debes de seguir adelante, si aprendes más de una derrota que de una victoria, si tú te caes, y no te levantas como muchos, se acabó el sueño, pero si, si tú sigues soñando, sigues viendo otros proyectos, otras cosas, con esta pandemia he aprendido muchas cosas, he visto otros proyectos, me han llegado otras cosas a mis manos, entonces tienes que aprovechar, si no las aprovechas tú, las va a aprovechar otra gente. Exactamente, ¿se arrepiente de haber hecho en su momento estos cambios? ¿No me cumplieron como lo que se había comentado? No, no debes de arrepentirte de tus decisiones, hay errores, cometes errores como en todo, y cometes buenas decisiones, como en tu vida, a lo mejor te ofrecían otro trabajo, y tú dijiste no, y después ese trabajo estaba mejor remunerado, no sabemos, pero creo que es el camino que tú escoges y también que ya está escrito para ti, no puedes arrepentirte de lo que ya hiciste, lo hecho, hecho está, punto. Máscaras muy importantes, ya lo dijo, es más de un centenar de máscaras las que ha ganado, una de las más importantes, lo menciona, la del señor Coco Rojo, ya hemos tenido la oportunidad también de platicar con usted acerca de cómo había llegado a esa lucha bastante lastimada, cuestiones personales importantes, pero al final siempre dando la vida por esa máscara en cualquiera de estas situaciones, de estos enfrentamientos. Mira, cuando, cuando ya acepto la lucha de máscara contra máscara, contra cualquiera de ellos que la ha aceptado, y ya estoy reaccionando, ya vengo en el avión, dije, ¿para qué acepté? Pero ya, cuando estoy a punto de salir, aparte que cuando ya me he visto, yo me pongo la máscara de cuenta que entra otra persona dentro de mí, entra el supermuñeco, ya lo acepté, ya no te queda otra más que seguir adelante, ya el resultado, si pierdes o ganas, ya depende de ti, pero tienes que ponerle todo el corazón, toda tu energía y todo el cariño para ganar, cuando ganas con el triunfo, híjole, es una cosa muy bonita, es algo que te llevas en el alma, pues es parte de la vida del personaje, a mí mi máscara no me estorba para nada. Exactamente, señor preguntarle, y aquí con todo respeto, ¿en algún momento salió un video en el que se ve a un supermuñeco lastimado, un supermuñeco caminando un poco más lento y demás? y tal vez vinieron muchas críticas acerca, es que los luchadores ya no deberían de subirse al coelotro tan lastimados, es que tal vez tendrían que ver el momento ya de retirarse, ¿cómo toma este tipo de comentarios? no, toma los comentarios de quien viene, no hagas caso, ahora te voy a decir por qué llegué lastimado, tiré un mortal y caí de espaldas en el piso unos días antes, entonces la gente no sabe, no sabe si tienes calentura, si te pasó algo, si tuviste algún accidente, o sea la gente no sabe, pero ya tienes el compromiso, tienes que cumplirlo, entonces, que ya viene el retiro ya, por supuesto que sí, con muchas lastimadas, con muchas cosas, ¿está preparada la persona debajo de la masa? claro, claro, tienes que prepararte, es duro, pero tiene que ser, o sea, es como todo trabajo, lo dejas tu vida ahí, pero porque lo amas, porque lo quieres, las críticas, mira, va a haber críticas siempre, hay gente que te critica y nunca ha ido a una arena, hay gente que te dice estupideces, evito otra cosa, hay que evitar los comentarios negativos, porque son los que te lastiman, lo que primero deben de ver esas personas, ¿qué tienen ellos? ¿y qué son ellos dentro de ellos? ¿qué frustración tienen? ¿qué es lo que ellos no lograron? pues es fácil decir, no, tú eres mal periodista, si yo no sé tu trayectoria, si nunca he ido, que andes cargando la cámara, que andes con miedo en algún lugar, oscuro, altas aros de la noche, no saben, entonces, si tú, Tomás, eh, mira, un día, mi pareja, mi expareja, el superaltor, me dijo, ya oíste, es que están diciendo, que estamos viejos, y que debemos de irnos, me empecé a carcajear, le dije, ay, ratón, no hagas caso, no leas tonterías, es gente que a lo mejor nunca ha ido a la lucha, si te está molestando por este, bendito, este, internet, comunicaciones, redes sociales, sí, al inicio de este personaje, se decía que por ser un personaje de payaso, le iba a hacer muchísimo daño a la lucha libre, hoy supermuñeco, después de la carrera que ha tenido, después de todo lo que ha vivido, en algún momento, ¿cree que le falló la lucha libre, que le hizo algún daño a la lucha libre? si le hubiera yo fallado a la lucha libre, no estuviera donde estoy, si le hubiera fallado a la lucha libre, no estuviera tan lastimado como estoy, también le he dado, también me ha dado mucho, sí, creo que hay que vivir la vida, porque tiene que ir evolucionando, si no hubiera existido el supermuñeco, hubiera existido el payaso, pero en otra persona, ve hasta ahorita, el Psycho Circus tiene mucho éxito, entonces, no he hecho, aporté, y estoy orgulloso, de ser el primer personaje, que se atrevió en México, a vestirse de payaso, hoy supermuñeco, con estas palabras que está diciendo, de haber abierto camino, para toda una oleada de personajes, que viven tras, tras de esta mítica magia, que transmite el payaso en nuestro país, ¿cómo ve hoy supermuñeco, a esta nueva generación de personajes para niños? Mira, mientras haya niños en arena, va a haber un personaje para niños, siempre, claro, hay que dignificarlo, cada quien, no nada más es ponerse una máscara de payasito y ya, hay que sentirla, hay que quererla, hay que sentir a los chavos, hay que transmitirles, pero no creo que desaparezca el concepto fantasía, yo me voy a morir, como todos, pero, creo, que los personajes para niños van a seguir, a lo mejor van a venir más galácticos, con un carro volando, y van a llegar a las arenas, va a cambiar, como todo ha cambiado, antes había máquinas de escribir, ahorita no ves una sola, entonces, todo tiene que ir evolucionando, admiro mucho la lucha de ahora, y sobre todo, creo que debes de seguir soñando, en lo que tú creas, en lo que tú quieras. ¿Cómo nace ese movimiento característico de Supermuñeco? ¿En qué momento se le ocurre a la persona realizar ese movimiento de cabeza? Creo que es lo que me ha identificado con la gente, un día, en paz descanse, Manuel Juárez el Lobo, faltó el referee y me aventó, subió de referee y yo le hice así, y la gente gritó, me volvió a aventar, me volví a hacer así, y la gente volvió a gritar, bajando él me dijo, él mismo me dijo, y si oye, ese movimiento puede funcionar, no dejes de hacerlo, y lo seguía haciendo, y le empezó a gustar al público, después daba la vuelta de carro, tiraba la cabeza, y este, gustó, y lo seguía haciendo hasta la fecha, ¿se queda con ganas supermuñeco de haber hecho algo en la lucha libre? ¿se queda con ganas de algo? No, yo creo que el destino te va poniendo donde debes de estar y Dios, yo creo que hay el camino bueno y malo, tú sabes por dónde te vas, quieres hacer sufrir a tu familia, pues vete por el malo, roba, métete droga, alcoholízate, tampoco te voy a decir que soy un santo, voy con mi amigo, con mi compadre Ricky, con mis compadres, me tomo una, tres cervezas, un anís, un tequila, soy un ser humano como todos, me encanta ver un partido bueno de fútbol, me encanta la música romántica, estoy en un bar oyendo música, me tocan melodías que me gustan, me acuerdo de alguna dama con mucho cariño, le dedico una canción, todos somos gente normales, en mi profesión, respeto a la gente que diga que yo ya no puedo, pero mientras yo sepa que sí puedo, y que puedo, pues voy a seguirme presentando en donde pueda, no creo ser un gran luchador, pero creo que he hecho algo, innovar, creo que dejé huella, creo que dejé algo en la lucha libre, y sobre todo le agradezco a Dios que esta máscara, esté en partidos de fútbol, esté en los mercados, que ayuden a la gente que vende su mercancía de mascaritas, que esté en cubrebocas, que esté en muñecos, que esté en loterías, que esté en llaveros, que esté bajo el gusto del público, que es lo que yo siempre les mando un abrazo, y les mando todo mi cariño, porque es el que te coloca, aunque mucha gente te critique, y diga que no sirves para nada, y que te retires, es el que te coloca en un lugar. Hablaba ya del personaje, y para terminar, señor, ¿hacia dónde va el legado del supermuñeco? Está mi hermano, el supermuñeco junior, el cual le di el nombre por mi madre, en paz descanse, y está mi sobrino, que es el hijo del supermuñeco, que es hijo de mi hermana, también en paz descanse, creo que ellos harán su propia historia, es otro tipo de lucha, ya cambió, es otro tipo de promociones, es otro tipo de arenas, entonces, cada quien yo personifique al personaje, con mucho cariño, y ellos saben, el personaje está legalmente registrado en el INPI, en varios derechos de autor, en Landa, etcétera, entonces, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hago? Pues que hubo muchas suplantaciones, hubo muchos tipos pasándose de vivos, entonces, por eso lo hago, pero, creo que el supermuñeco, es parte de, un legado en la lucha libre, para toda la gente que me ha seguido. Señor, ¿cuál sería la lucha soñada de supermuñeco, de gente que ya no esté en este plano terrenal, de familiares, de amigos, o, ¿por qué no de ídolos? En la arena celestial, me gustaría, espero, todavía no, todavía no, pero, el santo, blue demon, y supermuñeco, contra la ola blanca, el solitario, ángel blanco, y Wagner, creo que esa sería mi lucha, que espero que no llegue. No, todavía no, señor, por último, ¿qué le dice supermuñeco hoy, a la lucha libre, que tanto usted le ha dado a ella, y ella tanto le ha dado a usted? Ay, es una pregunta muy fuerte, gracias por todo lo que me has dado, gracias, por este legado, gracias, porque fui escogido en tus brazos, porque para mí, la lucha libre, es tu novia, tu amante, tu esposa, tu compañera, tu confidente, tu mamá, tu alma, tu alma gemela, tu energía, y mamá lucha, escoge, a sus determinados, personajes, pero también cuando hablas mal de ella, también te bota, hay que quererla, hay que respetarla, hay que cuidarla, te puedo hablar de mil luchas, que no me parecen, pero cada quien, hay gente que se quiere hacer famosa, ofendiendo a alguien, o haciendo chismes, creo que eso no es, no es, no es, el modo de, de entrarle a la lucha, pero cada quien tiene su, pensamiento, y cada quien, respeta como quiera la lucha, yo creo que, eso es muy importante, y, como te vuelvo a repetir, lo más importante, es todos ellos, todos esos aficionados, toda esa, esa camada, de aficionados, que te quiere, bien, pues agradecerle muchísimo, su tiempo, sus palabras, y pues, toda este, toda esta historia, que nos ha dejado, no, al contrario, muchas gracias, La Tijera, que, siempre son, muy amables conmigo, gracias, gracias a todo el público, les mando un abrazo, con todo mi cariño, y gracias, espero que, en cualquier expo, por ahí nos veamos, gracias,